Hola, Luca! Hola, Luca! Estoy tratando de... ... fed al monstruo ¡¡Monkey! Se subió arriba del árbol de todo pero ya me dio, así que se va a venir acá Toma! Lo voy a dejar acá un rato, si? Mira, le traje unas frutas son los restos de frutas Mira, te voy a mostrar, esto es la ayahuasca, esto es un, mira como es por adentro, tiene un rico perfume, es la liana de uno de los árboles, mira vos como está, este árbol y abrazados, nos acabamos de comer unos abacallis, mira, mira Luca, te voy a mostrar todo esto, viste, avatar, mira, así, corre, coco, banana, solar panel, manga, mira, esta ya está comida, vamos a ver si hay otra, mira, ahí, esta comida, estos animalitos se los comentó, acá hay uno, mira, está llenado, bananas, mira que lindo esto, hay pineapple, hay de todas, mira, tomate, mira, eso es todo pineapple, mira, pineapple, ahí está, esto se hace un té, se machuca, se lo pasa, y se hace un té, y ese té hoy lo tomé, y es muy lindo, había una nena de 11 años con la mamá, la nena se llama Pétala, pétala, mira, pineapple, esta es una parte, después cuando te conozcas acá, vas a ver loca, las playas, muy lindo todo, tengo unos amigos ahí, maravilloso, con una casita, muy lindo, no, no, no.